Un aniversario típico con esto de la pandemia, que ha hecho que se haga un acto sencillo, con muy poca gente, con distanciamiento social, gente pudo seguir tal vez a través de las redes sociales, se estuvo transmitiendo, un acto sencillo, que bueno, en este marco igualmente se tenía que hacer, a pesar del distanciamiento necesario, a pesar de la poca participación este año, o poca participación obligada, porque son actos en cada aniversario donde suelen participar todas las fuerzas vivas, toda la comunidad, pero bueno, este año ha sido así. Igualmente no ha dejado de ser emotivo el acto de estos 87 años, estuvieron representantes de las distintas fuerzas vivas de la localidad, pero representantes, no el público en general, lamentablemente, pero igualmente, bueno, 87 años, que bueno, son parte de una gran historia de este pueblo, y ya está incluso comentado en la posadeña linda, Cerro Azul y Candelaria, pueblos hermanos cercanos, pero parecen lejanos por la vuelta de la ruta, pero no es así tanto, ¿no? Así es, estamos muy cerca, por eso no queríamos perdernos, Gustavo, la posibilidad de saludarlos a todos los vecinos, a ustedes ahí también, como medio de comunicación, que están trabajando. ¿Funcionarios provinciales tuvieron la oportunidad de acercarse, algún funcionario? Sí, estuvo presente el diputado provincial Jorge Franco, doctor Jorge Franco, que bueno, reside acá en Cerro Azul, pero bueno, los cortes de ruta, lamentablemente, han impedido que venga alguna otra autoridad provincial. Igualmente tuvieron, bueno, además del intendente, el presidente del consejo de liderazgo, directora del hospital nivel 1, representantes de la comisaría local, la jueza de falta que decía, de la unidad penal 8 también, como así también, bueno, uno de los pioneros que tiene 92 años en la actualidad, representando a todos los pioneros de Cerro Azul, que ha recibido un reconocimiento por parte. Sí, Gustavo, ¿me escuchás? Sí, te escucho. ¿Me escuchás bien? Se había cortado un ratito. Sí, te escucho. Sí, sí, sí. Decía que, bueno, ha habido representantes de las distintas fuerzas de la comunidad, comisaría, hospital, congregaciones religiosas, iglesia católica, unidad penal 8, el subsecretario de tabaco también estuvo, el Ministerio de la Producción. Así que, bueno, se había esperado que, bueno, venga alguien de gobernación o vicegobernación, o jefatura de gabinete, pero obviamente por las cuestiones de los cortes de rutas se ha complicado la llegada, pero han mandado sus saludos y reconocimientos. Gustavo, si hacemos un poco de historia, los primeros pioneros, ¿de dónde vinieron a Cerro Azul? En realidad, se dice que ya había gente en 1923 aproximadamente, se conocía a una zona cercana a lo que hoy es el casco urbano como colonia de los ratones. Después, diez años después, el entonces presidente Agustín Pejusto decretó la creación del pueblo, bueno, era parte de lo que antes se conocía como en Sánchez Cerro Corá, un lote de larga fracción, fracción de larga, y bueno, se ha creado el pueblo desde entonces. Un pueblo que ha tenido poca gente en sus comienzos, ha sido dificultoso, un pueblo más que nada de carácter rural, que todavía lo sigue siendo en gran parte, pero que ha tenido un crecimiento bastante importante en los últimos 30 a 40 años, ¿no? Bueno, antes decía el doctor Jorge Franco, uno de los dos oradores, además del intendente del acto, que recuerda cuando vino acá a comienzos de los 80, bueno, todavía en la plaza se había el alambrado para que no entren los caballos, parte del alambrado de que los hijos del pueblo antes se iban para poder estudiar y no volvían, y hoy, bueno, ya se está viendo de que la gente de Cerro Azul, una vez que se recibe, vuelve, como por ejemplo profesionales médicos, abogados, etcétera, etcétera, y afortunadamente, bueno, también hay un inquietud parcial y que permite potenciar lo que sea la producción crudio y articulada hoy en día, y ha hecho un repaso de todo lo que tenía que ver con, digamos, el carácter democrático del pueblo y algunas discusiones históricas que se dieron en la plaza, el lugar donde hoy se realizó el acto. Por otra parte, el Intendente ha resaltado contagios en Cerro Azul, y bueno, que tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Bueno, esta ciudad de Cerro Azul que tiene, ¿cuántos habitantes ahora, Gustavo? No, no sabría decirte, tenía la cifra a mano, pero no sabría decirte. Sí, no te preocupes. Cerca de 20.000, más o menos. 20.000, bueno. Hay que esperar el censo nuevo, que tendría que haber salido este año, pero bueno, sale el año que viene, según dicen. Si Dios quiere. Bueno, Cerro Azul que aglutina a mucha gente en tiempos normales, ¿no?, con la fiesta provincial del Durazno y también la fiesta provincial del apicultor. Así es, en realidad es la fiesta provincial del Durazno y de la producción frutio-hortícola. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, este año no va a salir, es lógico, como todas las fiestas provinciales, no van a salir, y si sale, va a salir reducido a una mínima expresión y de carácter virtual a través de las redes sociales, según declaraba también el fin de semana el intendente. Bueno, por último, Gustavo, quiero hacer esta apreciación, porque cada vez que uno llega a Cerro Azul, te soy sincero, yo por ahí cuando tengo que ir a LEM, me gusta ir por Cerro Coraz, Cerro Azul, para pasar por Cerro Azul justamente, porque me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho el paisaje, realmente uno llega a Cerro Azul y puede ver las casas muy bien cuidadas, hay como una cultura en eso, ¿no? Sí, 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 digamos, es bastante importante eso, todavía considerado un pueblo chico, no el casco urbano, porque si bien la mayoría de la gente reside en el casco urbano, tiene mucha actividad rural, no solamente la parte de la ciudad, sino que hay mucha actividad de la gente de las colonias, productores, frutiortícolas, ganaderos, también forestales, que tienen que ver, que viven en la colonia, ¿no? Y bueno, todo esto hace que Cerro Azul tenga un movimiento bastante importante en las primeras horas del día, por ahí salís a la noche y no hay tanto movimiento, pero sí el movimiento rural se siente, ¿no? El pueblo aglutina ese movimiento rural que hay mucha gente, que tiene mucha gente en los alrededores de la parte urbana.